que sí que está en japonés que no se entiende venga además me viene bien porque es que tengo un texto por ciento batería y cuando juega la de no puedo ver la batería a ver el que dice a ver yo no he dicho media hora ha dicho 15 minutos tardó 15 minutos en llegar y hubo porque voy a poner música tardó 15 minutos porque no hago no hago el esquí cojo cojo los petardos no porque habré dicho en media hora llegó dos veces o algo así habré dicho media hora en media hora llegó a llegó a algo así son portugués están italianos es catalán por la cara uy 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 lo escucho muy alto me estoy quedando sorda me estoy quedando sorda me estoy quedando sorda y el friseo guapo en saltando la ventana vale ¿cómo se escucha? bien vale ok que si niño que habla muy bien el italiano cállate ya sinceramente estoy ahora mismo en un en un mood en el que estoy pica pero quiero animarme con algo de reggaetón ¿sabes? ojalá pudiese hacer rollo pone una canción para directo y luego yo por otro lado escucha la mía podría hacerlo pero sería un poco xd ponte bizarras chico estoy cansada de bizarrar ¿eh? ¿es baneable tener el darsul randomizado e invadir a gente? no lo sé pollo no lo sé la verdad no tengo ni idea reggaeton lofi te imaginas lo que hace falta de reggaetón del bueno o sin copy entonces y mapi que y mapi no piensa volver a abrir directo ¿verdad? la chavala que me está haciendo los emotes ha abierto directo pero está jugando al Genshin Impact y yo no sé si es que la chavala se lo está tomando de vacaciones en plan como que está pasando de trabajar desde hace dos días o está jugando un rato al Genshin y después se pone a hacer comisiones en el directo porque yo pensaba que la chavala solo trabajaba cuando se ponían directo pero también se pone a jugar entonces no entiendo muy bien de qué va su rollo en plan puede hacer lo que quiera puede hacer lo que quiera es súper simpática no hay que meterle prisa a los trabajadores estupendo pero me hace ilusión tener mis emotes porque los está haciendo muy bonitos los está haciendo muy bonitos y me apetece tenerlos ya hola Víctor ¿qué tal? ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué de tiempo? porque además es tela de tiempo ¿cuánto pasas por aquí? que sí que tú también sabes mucho italiano venga cállate ya ¿a qué sitio? yo también tengo ganas de verlos terminados porque ya o sea es que vamos a ver es que ya simplemente el sketch no no me dio ninguna estimación pero tampoco o sea la chavala está llevando tres trabajos al mismo tiempo ¿sabes? o sea está llevando mis emotes mis emotes una ilustración y dos emotes más entonces no le quiero meter prisa porque está llevando tres cosas al mismo tiempo ¿sabes? bueno aparte de que está llevando tres cosas al mismo tiempo que tampoco 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 soy aquí nadie para meterle prisa ¿sabes? cuando tenga que llegar pues llegará pero tengo muchas ganas de verlo porque ya simplemente el boceto es súper adorable me está haciendo me está haciendo susumisa me ha matado como 30 veces lo típico lo típico no te rayes no te preocupes ahora yo llego y antes de que me pegue te doy una clase ok ok mmm que ganas tengo de que salga tío me da rabia eh me da rabia el golpe de mierda de ojos de serpiente y luego las hostias en el mono tío las hostias en el mono que que descaro tío como 7 toses que son toses pero es que después de esto después de esto yo quiero hacer eh quiero hacer eh inmortal a P1 ¿sabes? entonces rollo yo quiero dejar seguir en plan estando mal de la cabeza quiero dejar seguir estando mal de la cabeza con inmortal a P1 con las 3 endings y como se me crucen los cables como se me crucen los cables con los voces mini voces y ya está y ya a partir de ahí si acaso de entremedia una all memory pero ya está yo simplemente con esas 3 rounds tengo Sekiro para un año literalmente para un año estaba tonto ¿eh? ¿a quién va a coger tú? fallazo yo antes me he cogido el logro de una manera más cutre o sea el pixel el pixel de hitbox con eso me ha cogido y digo ok opinión de la round de all achievements no eso eso para eso para cata hola de nuevo olvido hola bebé ya me han dicho que tu internet ha reventado ¿no? ha explotado un poco ya normal yo estaba en ADE me he tilteado porque no pasaba de la segunda de la segunda fase sin golpe y y además me estaba quedando sin batería en el móvil porque cuando me pongo a jugar ADE solo puedo ver el chat en el móvil y he dicho mira me voy a hacer una round o sea le doy hasta las 9 y media hasta las 9 y media yo no he arrancado ninguna round me voy porque llevo ya casi 4 horas o sea 4 horas para mí son 2 directos quería ver tremenda facha y no me dejaron llave yo también quería quería terminar directo y pirarme al streaming de IMAP y decir uy que guapo está hoy y meterme con él y decirle a coer buen día bendiciones a ver si arranca me quedo si no me voy porque quiero cena tengo hambre me voy a llegar y me voy a comer al al caballo de guapo el caballo de guapo que también se llama guapo porque sorprendentemente esto en lore no lo dice vale hecho en el lore no se aclara pero sorprendentemente guapo su caballo es siamés son siaméses entonces los dos se llaman guapo vale aunque parezca que no dice guapo no no se que guapo humano vale dice no onikage a la carga no se que onikage eso es inventado claro están unidos unidos por el culo sabes entonces lo de onikage es una tapadera para que la gente no piense que son siaméses porque en verdad al guapo humano le da vergüenza decía ostia no soy un deforme y todas las noches llora todas las noches se quita la armadura y llora que hay un comando ostia en verdad o sea que guapo por lore te gusta para nada es inventado ahora siento guapo por pena y yo o sea hubiese estado bien que alguien me hubiese dicho lo he dicho al revés eso va a empezar y hubiese estado bien que alguien me hubiese dicho me siento un poco guapo hoy o yo por la noche me siento un poco guapo me quito la armadura y me pongo yo que lo he escrito el mismísimo millán está aquí ¿verdad? es que obviamente ¿quién si no le va a escribir? soy un poco en momento pipi uno ah ah e-i-o-u ahí porque siempre te quedas a un golpe aquí 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 y me gusta ese parry eso no lo ha dado yo literalmente me voy a comer a tu abuela mira ve ve como no se separan uy voy a hacer pipi pausa ¿vale? que me hago pis el nexo de unión claro claro me voy a comer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Un fab si te vienes, fab. Me voy ya. Me estoy yendo, eh. Me estoy yendo. Yo de verdad, yo no sé si en algún momento me va a sonar el estómago, pero es que si lo escucháis, tío, tremendísima el hambre que tengo. Me estoy yendo. Me estoy yendo. Te había puesto una recompensa y más pillado y ahora no la puedes escuchar. Porque creo que le puse Un cooldown de media hora Cágate Efectivamente Digo yo y Mappy, ya que no has podido hacer esto ¿Por qué no te haces una RAM entera? Y ya está En vez de hacerte a Cinder Te haces una RAM, te sacas PB Que no la RAM Te sacas el PB Y ya está Y mañana empiezas directo con un PB ya marcado Y lo grabas Que sea una RAM legal No que tú digas No, esto no me lo cuesta Yo lo veo Una RAM normal Pero es que una RAM normal ¿Para qué te vale? ¿Para pillar el feeling de la RAM? Sí Sí, para pillar el feeling Para pillar el feeling Pídele una cita a la RAM Y os vais a tomar café por ahí Yo miro la RAM Coer, bendiciones Bendiciones Bendiciones, tenga buen día La coño El carrito ese de ahí ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, loco? Ah, ahí estamos ¿De qué estás haciendo pipoji, pato? Porque Porque De hecho No deberías hacer mucho pipoji ¿Qué haces, loco? De pegarle al toro De pegarle al toro No sufre, no sufre, claro ¿Cómo va a sufrir si es un juego? Es de mentira Es de mentira No, Chirri Puto Chirri Tío, estás siempre escuchando ¿Qué haces, loco? ¿Qué es de lo más jodido que he hecho, pato? Pato Que dejes de llorar Que dejes de llorar Que llevas Tres PB1 En dos días O en dos o tres días Ya tenés PB1 Deja de llorar Es que, tío No hay por dónde cogerlo Arigato Dice la vieja Arigato Que significa Praise the sun En alemán ¿Qué chido? ¿Es lo más posible? Sí, hijo Ay Oh, tío Eh, Chirri Te están grabando Te están grabando ¿Qué se siente? Hola, Saya Oh, fuck Acabé Hola, Saya, corazón GG GG, Saya GG Por la RAM Te estaba viendo Te estaba viendo Cómo lo tenías controladísimo Vale, ahora sí Digo, vaya cagada tú Cómo lo tenías controladísimo, tía O sea Una puta pasada Y además el cabrón Eh La que te ha liado antes Que te iba a hacer El círculo este de aire Que se lo has cortado Con Con la espada mortal El combo que te estaba haciendo antes Eh Qué cojones, tío O sea, sí, sí Impresionante Sí, Chirri Se ha sacado la inmortal Efectivamente Hubo RAM Hubo RAM De la señorita Saya O sea, ya tocaba, tío Ya tocaba Ay, me pica los ojos Anubis Gracias por el follow Bienvenido O bienvenida Ya vea La chiquilla Se saca un PB1 Porque se le rompe El mando, tío Se le rompe el mando En el momento del combate O sea, a mí me pasa eso Y yo creo que Me corto las pelotas Me corto los huevos La verdad Buenísima Saya La dejé dos semanas Es que yo creo Que en verdad Todo el mundo Hemos tenido algo con la RAM La verdad Porque yo no lo dejé Una semana O sea, no lo dejé Yo a la inmortal No la dejé en ningún momento Pero sí que es verdad Que estuve O sea, estuve una semana En la que no pasaba De Giobu durante Hacía tres o cuatro horas De directo Y en ninguna pasaba De Giobu Y de hoy No me lo puedo creer Así durante una semana Qué locura de semana fue eso Fue súper frustrante Sí, fue muy frustrante, tío Los dos días o así Qué va, qué va A los dos días no A la semana Porque hubo cinco días En los que estuve pasando De Giobu O sea, pasando de Giobu No Cinco días en los que estuve Pasando de Ishing Y de hecho De hecho Esa semana que salió Llegué dos veces a Ishing Vale Mikiri Tal Y antes de que se me jodiera El mando Ya llevaba dos semanas Que decía Joder, estoy fallando Parris Que juraría Que estoy haciendo bien El timing O el día O sea, por lo menos Te diste cuenta ¿Sabes? Mira el lado positivo Por lo menos No te rayaste en plan de Guau Porque yo creo que sos peor Rayarse en el sentido De decir Y yo hay algo Que estoy haciendo mal Y no sé qué es No, por lo menos Sabes que es el mando Sabes lo que está fallando Que eso lo cambias Y ya está Que justo eran también La Giobu Olimpiada Joder, tío Nada, pero la Giobu Olimpiada Al final eran para De memes De risa ¿Sabes? Ya, eso también es verdad No lo hubieses disfrutado igual ¿Dónde ibas, tonto de mierda? ¿Dónde ibas? He hecho un poquito de caca Ahí en esa flecha No, uff Genny 24-7 ¿Cómo que Genny 24-7? Estoy aquí todo el tiempo Eso sí que es verdad Aunque yendo como iba Seguro que me lo habría sudado El de 360 Y para adelante Yo antes usaba el de 360 Y... Y la verdad que tampoco Me iba tan mal O sea, obviamente La fluidez no es la misma Pero... Yo qué sé No, no, no Adri, ¿sigues runeando DC-1? Oh, ya has parado. Te estás dando un descansito. Nada, buen combate Isshin. O sea, Isshin y Gennie. Mis ganas, a ver. Mis ganas de llegar a Isshin. Un niño pequeño encima. ¿Estás con tu sobrino? No le enseñes a Gapita, ¿eh? No le enseñes a Gapita a tu sobrino. Gracias por los GG's. Bueno, Saya, yo para que te hagas una idea. Ayer me hice dos runs. Una me mató Gyobu. Bueno, me quemé en Gyobu. O sea, el fuego que hay en la arena de Gyobu. Mientras le estaba haciendo el Death Blow, dio la casualidad de que se caí. De que se caí. Yo conjugándotela de bien. De que se cayó en el fuego. Y mientras le estaba haciendo la animación, me estaba quemando. O sea, bastante un looky, la verdad. Y digo, bueno, venga, va. Me hace otra. Yo super tiltear. Y llego a Mono. Se me escapa del cheese. Y me dio con la mierda en la boca. Y hoy me he hecho otra. Que creo que he tenido un par de resets. Antes de empezar. O no, creo que eso ha sido la primera. He llegado a Ojos de Serpiente. Me ha hecho el kanji. Y no sé por qué. Me ha dado un peo cerebro. Y me ha acercado antes de tiempo. Y me ha enganchado con el kanji. O sea, lo he esquivado. Y yo me he vuelto acercado. En plan de... Oye, que es Furumac. Pégame. Y a partir de ahí todo mal. Y ya me he pasado yo a... Me he pasado al Hades. Que en el Hades también todo mal. Así que bueno. Y digo, ¿me voy a hacer otra ran? Me voy a hacer una ran y como salga salió. Y ya pues... Me voy. Que ya toca. Que es que tengo hambre, tío. A ver ahora cómo se porta Roberto. Y después cómo se porta Garra. Y después cómo se porta en Neikais. Y el mono. Señor. O sea, en verdad es una ran que no se hace pesada. No se hace pesada, pero sí que... Me molesta, ¿sabe? Me molesta porque de hecho cuando empecé la ran... O sea, es que yo creo que el PB1 en la... En la P1 lo saqué a los 3 o 4 días de empezar la ran. Porque yo me acuerdo que estuve una semana. Estuve una semana y media con la ran o algo así. Y estaba ya tan tilteada con el juego. Que dije, nah, yo paso. Y dejé la P1 y me puse con otra cosa. Pero yo en 3 o 4 días, o sea, en el primer día, ya llegué a Emma sin golpe. Y estuve 3 o 4 días y ya me hice el PB1. Y me tilté. Y dije, mira, yo no puedo más con esta ran. Claro, al final, yo sé que le sé. Que es el problema. Y como sé que le sé, cuando me dan golpes que son súper tontos porque el juego así lo quiere. O porque a mí me explota la cabeza y decido que es buen momento para cagarlo. Me molesta mucho, tía. Porque a eso se le suma. Que ya he palmado 4 o 5 veces en el Maishin aquí. Y es como, tío, pero si es que le sé. Si es que le sé a la ran, ¿por qué no sale? Pero vaya, ahora con esto voy un poco más mentalizada. O sea, voy mentalizada en el sentido de... Que es una ran que sé que le sé y que tengo ganas de quitarme de encima y ya está. La quiero, sé que la puedo tener. O sea, yo para mí ya la tengo. Porque el golpe además fue una mierda. Terminando de matar a Isshin. Y precisamente como sé que la tengo, tampoco quiero... Torturarme más de la cuenta. Que salga cuando tenga que salir. Y ya está. Y me la quito del medio, que es un PB1 que tengo ahí pendiente. Y luego ya me puedo dedicar exclusivamente a la 3 Ending sin preocuparme de nada. Claro, lo importante es pasarlo bien. Y esa es la cosa, Tolkien. Es que una vez que ya haga esto... Una vez que ya haga esto, para la 3 Ending, me va a venir súper bien. Porque la Shura va a salir como churros. Y en la Immortal voy a llegar a Búho muchísimo. Entonces, eso ya... Eso ya es la polla. Porque además Búho no se me da mal. Y el problema ya sería pues no liarla ni en el dragón. Bueno, ni de camino a dragón. Ni en Isshin. Y es que eso ya me quita dos ran de encima, ¿sabes? Me quita dos ran de encima. Y incluso ran y media. Porque luego ya purificación... El 90% de la ran es todo inmortal. Claro, parece poco, pero en verdad no es tan poco. Pero como se harían días separados, realmente no se hace tan pesado. Pero que quiero decir que en el momento en el que ya haga la P1... Le voy a coger mucha consistencia a la Shura. De la Shura le voy a coger mucha consistencia a la Immortal. Y ya pues sería que me partan el culo en purificación. ¿Qué dice Rada? Ahí mi vieja, ahí mi vieja, GG. Ahí mi vieja, GG. Por la ran. Mi rey, te estaba viendo. Dios, cómo ha volado el win, ¿eh? Cómo ha volado el win, tío. Es que no le ha dado tiempo. Ni a decir... Ay, que ya hemos dicho todo. Ay, mi vieja. Y ha palmado. Qué rico, qué rico, qué rico. Te la has perdido, Rada. No me lo puedo creer. Anuncian algo de Bloodborne. Y el mejor día para la comunidad hispana de Nauquí. Literal. El Age of Empires. La Immortal. Rada. Ha salido la Immortal de Saya. La Immortal de Saya. Ahora mismo. Hace 10 minutos. Hace 10 minutos en directo. Hace 10 minutos en directo. Ay, Rada, Rada, Rada. Y no sabe vivir. Hostia puta. Lo ha puesto Kata en el Discord. Cómo has cagado, Rada. Cómo has cagado. Claro, estabas demasiado ocupado bebiendo vino. Estabas demasiado ocupado bebiendo vino. Celebrando tu ranga magia. Y te la has perdido. No, Rada. ¿Qué dijiste? No, Rada. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, Rada? No. ¿Qué dijiste? Ay, mi vieja. Ay, mi vieja. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Hola, Kai, reina. Ahora te respondo. Un segundo. Un segundo. Un segundo. Vaya, me gusta más. Toma por culo. Que no sé, Kai. De momento, Bin. De momento, Bin. ¿Qué tal tú? En mi canal, no se preocupe. Hostia, pues yo no lo tengo baneado. Yo no sé si habrá venido alguien y le habrá metido un van, pero... Yo no lo he baneado. Mira, ya la he hecho baja. Es que yo, sinceramente, no me he enterado ni de mierda. Lo único de lo que me enteré es que... Hizo comentarios que no debía en el canal de un ser de luz. Ese ser de luz le echó la bronca y... Y poco más. Dale, prende mi polen. ¿Qué dice? Malcriado. ¿Qué dice? Hombre, Antonio. ¿Qué dice Antonio? Mejor que antes. Después de la ducha, pero bien no estoy. Yo debería de cenar y debería de ducharme también. Cosas que... Que una otaku no hace. Pero tengo que hacer. ¿Qué dice la nota? ¿Qué dice el pana? ¿Qué dice el pana? Te explico. Te explico. Yo me estoy haciendo la última rama. Me estoy haciendo la última rama antes de irme. Porque... Porque he estado con Sekiro antes. Me han pegado en el Neikais porque me ha explotado el cerebro. Me he pasado a la Hades. En el Hades no me ha ido bien. ¡Ah! En el Hades no me ha ido bien. Y he dicho, bueno, pues me voy a hacer la última de Sekiro y me piro. Y ya está. Y aquí estoy. Y aquí estoy. La rama de la victoria, Pato. ¿Tú sabes que eso es curse a la rama? Retira lo que has dicho. Retíralo si no quieres irte baneado de aquí. ¿Tienes miedo a la fama? No. ¿Sabes lo que ha pasado? Que un burrico se ha ahogado. ¿Sabes lo que ha pasado? Que me he quedado sin hueco de USB. La randa de las cagadas. Ah, vale. Me he quedado sin hueco de USB. Entonces lo que yo utilizaba para que me dé luz. No lo tengo. Entonces, como no me puede iluminar, no voy a poner la cama para que no se vea nada. Y tengo que buscarle un apaño. Claro, eso también es verdad. Técnicamente. Técnicamente la estoy enseñando. Y la cara también. Técnicamente la estoy enseñando y la cara también. ¿No ilumina su de normal? Ojalá, pero no. Ojalá, pero no. Tu prima. A ver, dime quién es tu familia y lo mismo te digo si... Lo mismo te digo si somos primos. ¡Hombre, Lucy! Lucy, corazón. Muchas gracias por los raids. ¿Qué tal, bonita? Me van, tengo en la joda. Ojalá, chata, gase. De la jacana. Y vine con la raíz de hola, Rodko. ¿Qué tal? ¿Qué dice Lucy? ¡Que me ha pillado! ¿Qué tal, corazón? ¿Cómo está? Claro, es que normalmente yo hubiese cerrado hace una hora. Hola, ojos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por el follow. Bienvenido. De la familia Fernández. Una familia muy grande. O ande o no ande por el culo de la guinco. Yo qué sé, tío. Va a full. Tampoco tanto, eh. Tampoco tanto. O sea, esto es lo normal realmente. Y tú, ¿qué tal, reina? ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo te está yendo con la pedazo de rank que te estás haciendo desde ese 3? ¿Que estás con la All Bosses? Lo que no sé es si estás con la All Bosses más DLC. Creo que sí, ¿no? ¿Que estás con All Bosses más DLC? ¿O solo con la All Bosses? Igual somos parientes, pues. Mi polla en tu frente. BB13. ¡Ojo! Pues. ¿A ver qué me crees? No puedo más. Hostia. Hostia, Gigi, Lucy, tía. Y yo, es que qué puta locura de Ra me parece. Ay, coño. Qué puta locura. ¿Lo dejo a United porque también está runeando a Hollow Knight? ¿O te lo estás pasando de casual? En cualquiera de los dos casos me parece estupendo. El stream. El stream lapse. El OBS. Venga, picha. Voy a comer. Una run, pero va lenta esa. A mí me da tela de envidia, sinceramente. La gente que está runeando Hollow Knight. Porque me parece un juego súper bonito. Y me encantaría ponerme. Pero es que tengo tantas cosas. Ahora mismo. Tengo tantas cosas. Ahora mismo. Así, a medias. Que no me puedo permitir ahora ponerme a runear. Y a echar tiempo en otra run más, ¿sabes? Es que es increíblemente bonito. Sí, sí, sí. Totalmente. Además que sí, lucí totalmente. En cuanto a poder recomendadísimo. Es que soy un poco dudosa. Porque me gustaría quitarme la Shura. Me gustaría quitarme la AP1. Y la de la desde en medio. Y en cuanto me las quite. No sé si ponerme o con DS1 o con Hollow Knight. Con alguna de las dos. Mientras llevo, obviamente, las... Las 3 endings. No puedo con el pelo de Agapita. Lo siento mucho, Erick, tío. Lo siento mucho. En las paredes, qué cringe. He vuelto, he vuelto. Bien volvido, bien volvido. 4, 5, 1, 2, uff. Uff. Dios. Dios. Ay, cómo he tardado, eh. Además lo he pensado y he dicho. Uff, me la llevo. Uff, me la llevo. Quita, pon. Poniquita. En el coño se está ahí. Y yo, le tenéis mucho odio a Agapita, eh. Le tenéis demasiado odio a Agapita. Y a mí me parece una chica muy sensual. O sea, ¿estáis viendo este booty? O sea. ¿Quién tiene ese culo? ¿Naide? Odio o envidia, ya ven. Odio o envidia. Te falta. O falta odio, eh. O falta odio porque veo mucha envidia. Y se marchó. Ella a su casa la llamó Opinación. No estoy. No estoy. Adiós con el corazón. Salud. Vale. Plim, plim, plom. Ahora esperad a que se vaya. Y cuando se vaya me siento. Descanso. Me tiro el ídolo. Me vuelvo a sentar. Vuelvo a descansar. Y ya me meto. Y en el combate también. A ver, Opinión. Esto es como lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo tengo una manía. Que es de... Cuando pasa alguien por la calle. Le miro el culo, ¿vale? Raya, se ha lo disimulado. Le miro el culo. Entonces. Ustedes si os preguntan por la calle. Oye, ¿podéis bajar los pantalones para veros el culo? ¿Ustedes os bajáis los pantalones? Aunque sea por un módico precio. A ver, realmente no lo catalogaría como manía. Sino más como... De que pende. Más como una costumbre, ¿sabes? Que sea un buen precio. Esposo. Robar sobre foco. Hola, Álvaro. Si es por la ciencia... Ahora depende del precio. Madre mía, los chavales. Esos son unos... Unos vendidos. Ya ves, miente cual bellaco, tío. Es que eso ya sale solo, ¿eh? Depende de un hilo. Ah, vale. Vale. No, 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 no. Ok. Chequeando buris. Así es, efectivamente. Stevie Wonder. Katana, gracias por el follow. Bienvenido. O bienvenida. No sé. Me curo. Jiji, como el niño, me curo. Qué retrasada, tío. Ay. Hola. Gracias por los GG, chavales. No, va, vuelve. Mi sonrisa, es que cuando menos se lo espera, hace gracia las cosas cuando menos se lo espera. Juan, deleitense con Juan. Echo de menos a Juan, ¿eh? Echo de menos el café con Juan, tío. Juan. Juan, ¿dónde está lo hecho de menos, tío? Y yo, Welly. Y yo, Welly, ¿dónde está Juan? Ay, Dios mío. Pues... De momento, de momento bien. De momento bien, la verdad, ya veremos cómo acaba esto. Tú. Buah, y estuve viendo el vídeo. El vídeo no, el directo de Juan y Masi jugando al House of Ashes. Y yo, qué guapa estaba Masi allí. O sea, yo encima hoy me he visto el final porque me quería ver el final del juego con ellos dos. Y yo, impresionante, es que allí Masi se reía. Y yo decía, y yo... Qué tía más guapa. Porque es que encima tiene una sonrisa súper bonita, tío. En plan... Me flipa la gente que tiene una sonrisa como la de Masi, tío. Mono en tanga, mono en tanga, mono en tanga. Sí, Sohi, sí. Uso. Uso eso. Uso eso. Eres más básico. Me pasa. El que te pasa. ¿Qué te pasa, coer? Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Es que eres muy básico, tío. Lo de Masi. Ah, es que Masi es preciosa, tío. Masi es... Preciosa. Dios mío. Cole, cole, cole. Caballito, corre. Dios mío. Literalmente, es que... Sohi lo reduce... Lo reduce a... Lo reduce, moza. Lo reduce todo. Lo reduce todo. A eso, tío. Es impresionante, ¿eh? Increíble lo de este señor loco. Uy, ¿pa' dónde voy? ¿Cómo que mentirosa? ¿Cómo que mentirosa? Si es que literalmente no puedo hablar de Masi sin que digas eso. Bueno, ni de Masi, ni de Coral. Literalmente no puedo decir que una persona... Bueno, una persona, una chica es guapa. Porque ya tengo que ser bi por cojones. Masculinidad bastante frágil. A ver, hija de puta. A seguir el porro. Ajá. Coño, tu prima. Venga, cómeme los huevos. No pregunte, solo hazlo. Ya dándose por vencido, en plan de... Mátame. Mátame, por favor. No quiero seguir viviendo. Lo que sea menos hecho. Un porro Kiro. Literalmente, Sohi, en el tiempo que se hace... Que se fuma un porro, se hace dos churas. Que piense lo que ha hecho Fulka ha chigado. Sí, cae, estoy con la P1. Efectivamente, estoy con la P1. Si estuviese con la 3 Endings, tendría puesto... La vaina de la 3 Endings. Pero, de momento... De momento, me apetece... Me apetece quitarme la P1 de encima. Para ganar consistencia en la P1. Que eso me va a ayudar... O sea, para ganar consistencia en la Shura. Que eso me va a ayudar mucho. A la hora de avanzar en la 3 Endings. Así que, de momento, me la quito de encima. Y luego ya vemos qué hacemos. Básicamente, lo que hago es quitarme Rans... Que tengo pendientes de encima. Menos DS2. DS2 va a ser la única Rans... Que no me voy a sacar de encima nunca. Sí, Oeri. Tengo Shura Immortal. Pero, cuando me saqué Immortal... Dejé... Dejé seguir un tiempo. Y tenía una consistencia brutal. Pero brutalísima. Y al haberlo dejado, pues... He perdido esa consistencia. Y la Shura... Me va a ayudar a Tela. A conseguirla. ¿No hay Rans del Mejor Souls? Uff. ¿Cuál es el Mejor Souls? Por favor. No me decepciones, eh. ¿Cuál es el Mejor Souls, Álvaro? Venga. El Titan. Sí. Al coño tu prima. El 2, por supuesto. Ah, vale. Vale, vale. Entonces estamos bien. En el Dark Souls 2... Tengo un PB1 en Throneed. Venta DS3 jamás. No me he hecho DS3... Ni en Casual. Yo lo dije. Lo dije el otro día. Dije, si queréis que me haga... No, cabrón. Ay, cabrón. Uy, 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 uy. Uy. Digo, si queréis que me haga DS3 en Casual, me tenéis que pagar. Uy, la madre que me parió. Qué susto, coño. Mis muertos. Pato. Pato ha hablado, háganle caso. ¿Qué ha dicho Pato? No me he enterado. Bueno, no me he enterado. Obviamente no me he enterado porque el chaval no está hablando, no está escribiendo. Pero no lo he leído. El Titans. Ah, vale. Creía que había dicho algo más. Adrián, tú cállate. Que tú dices que es el mejor porque... Porque es la única rank que tiene. DS3 en Joyers estamos tristes. Lo siento, más triste me pongo yo cuando juego a DS3, la verdad. Digo, no aguanto, no aguanto jugando a DS3. Es que además de que me parece difícil, me parece infumable, tío. Me parece difícil e infumable, yo no sé aún. Ningún respeto a DS3, no. Ni el más mínimo. O sea, es que prefiero jugar Demon's Souls, que me parece aburridísimo. A jugar DS3, así lo digo. Así lo digo, así lo propongo, niño. El que le guste a mí y el que no, pues... DS3 en Joyer que Titans en Joyer. Hombre, Adrián, a ver, yo te digo una cosa. Yo soy muy hater de DS3, pero ya me jodería ser más en Joyer del Titan Soul que del DS3. Del Dark Soul. Del Titan Soul, and then there's the Dark Soul. Un líder que haga full coca, no, no, es que da igual, es un juego que no me divierte. Lo quita los 15 minutos, yo literal, Lucy. Yo literal, me instalé el Titan por los memes y dije, bro. A que me lo hago non-hater tirón. En plan, por los memes, voy a hacerlo non-hater tirón. Pero yo es que jugué 15 minutos de caso, le digo yo que esto me parece infumable, y yo no quiero jugar esta mierda. Me parece re contra infumable, parcero. A ver, tengo que ir a por la lanza, estaría bien. Estaría bastante potente. venga que hay reina que descanse de corazón el mejor sol se nos una logis del famoso ya mejor me apetece mucho jugar formos fobia la verdad sea dicha la verdad sea dicha me apetece mucho en digo solos por la cara si el mejor campeón el sin souls el aclamado moba derrito con el el de sol dio que cosa más fea loco y es poco más feo claro es como es una si es una especie de una especial una especial de orégano está el orégano la canela y el titán así estamos crea dulce hombre lo que vas a decir es que porque otra cuenta por no que me está siguiendo por favor paren ahora está el orégano el perejí el orégano el perejí y el titán soul comedia perpetua no se viene otra pipipausa vale la pipipausa antes del mono eso no esto sí esto no perejil plom perejil plom venga hay voy a hacer viaje aquí vale ahora sí voy al baño ahora vengo ahora vengo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a dejarlo porque si no me va a dar la pajarraca y me voy a poner nerviosa, más de lo que ya estoy. Porque efectivamente estoy nerviosa con el mono. ¿Dónde va? ¿Come polla? Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Voy a dejarlo. Sí, Víctor. Cero hits. Vale, vale. Voy a dejarlo. No me gusta nada esta zona. Vale. 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 Hijo de puta, ¿eh? ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Díselo, Nani! ¡Hostia, cabrón! ¡Qué hijo de la grandísima perra! Mmm... ¡Guarro! No vengas tú tanto, no te acerques tanto tú. Ahí están. Te echas para allá, ya va así, pim, pum. Tres, cuatro... ¡Pum! Por un pompero, no sé dónde coño estoy, la verdad. ¡Manda, Luque, one y medio, ya veis! Y Mappy todavía no se ha enterado que está haciendo apropiación cultural. No me veis tonto de mierda. Aquí. No leas el chat. ¿Pero qué estás hablando? Esto es maestría. Esto es maestría. GG fácil. Ahí estamos. Ahí estamos. Dos durum de super y me sabe la boca a cloro. Dos durum de super. What the fuck. Y ya me va a dar más trabajo. No me diga que me va a hacer un dibujo si me saco la randa de eso que me pongo nerviosa. Ay. Vale, ya fuera coña estoy nerviosa, ¿vale? Ya sin tontería. Hola, Yompe. ¿Qué tal, rey? No, se comió a Derek, la puta madre. Si quieres no te hago dibujo. Si quiero, si quiero. ¿Qué tal, are you? ¿Qué tal? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.